La Cumbia 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 Las blancas españolas al danzar pusieron la pollera a Colombia. Tres razas juntas, cumbiando, tres razas juntas, bailando. La pinta, la niña, la Santa María, llegaron a la América un día. Tres razas juntas, cumbiando, tres razas juntas, bailando. Llegaron los negros, llegaron los blancos y bailaron este ritmo santo. Tres razas juntas, cumbiando, tres razas juntas, bailando. Bailaron tambores, como me la aprendía, esta bella cumbia que es la cumbia mía. Tres razas juntas, cumbiando, tres razas juntas, bailando. La blanca española le puso al bailar el nombre de pollera colorada. Tres razas juntas, cumbiando, tres razas juntas, bailando. La pinta, la niña, la Santa María, llegaron a la América un día. Tres razas juntas, cumbiando, tres razas juntas, bailando. La cumbia es la reina, que el ritmo es galana, produce de mi tierra colombiana. Tres razas juntas, cumbiando, tres razas juntas, bailando. Los indios la cantaron para orar, los negros la bailaron para gozar. Tres razas juntas, cumbiando, tres razas juntas, bailando. Amalgamada con ese tambor, porque la cumbia tiene su sabor.